Soy un asiento furo Ando con mi sequito Soy un asiento furo Y no hay quien me pare Soy un asiento furo Estoy imparable Soy un asiento furo Trépate y te lleva a un knockout 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 Lockout Knockout Soy un asiento furo Soy un asiento furo Soy un asiento furo Soy un asiento furo ¡Gracias! 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 Gente que hubiera portero KASÓ PAU ¡No te sabes! ¡Pero! ¡Muy bien, lo tiresame! ¡Qué haces! ¡Gracias! ese es mi pupito el estaje es el señor el estaje es el señor si el señor es mas que yo Wow, de verdad que no. De verdad. Cuando llegan a 50 minutos la siglos. Y sujaten, y sujaten. Esa fase que se ha ganado. Yo no sé el nombre. Saladón y lo ab צרico de los principios Tecnografías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tiene tu personalidad? ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Aquita por el piquen! No lo voy a calentar en la cara No lo voy a calentar en la cara ¡Como lo voy a calentar en la cara! ¡Como lo voy a calentar en la cara! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Como lo voy a calentar en la cara! ¡Bom! Yo soy The Magic, el Ficiculturista Arau Este es el segundo nombre Tengo el 30-30 Hay pisciculturistas, el es de todos.